Gracias por todo viejo, gracias por todo, siempre te voy a recordar Te amo papi, te amo Gracias por todo viejo, gracias por todo, siempre te voy a recordar Te amo papi, te amo Gracias por todo viejo, gracias por todo, siempre te voy a recordar Te amo papi, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo